A ver, si yo vine hasta aquí a hablar con usted, es porque voy a seguir viendo a Mireia. Su hija me interesa como mujer. Mi hija jamás estaría con un tipo como usted y la próxima vez que se atreva a decirlo, le voy a enderezar la cara de otra bofetada. ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Ya oyó la señora! ¡Lárguese! ¡Lárguese ya! Siéntese. Respire, respire. Oye, Lopita, vamos a mi casa, por favor. Mi papá va a aceptar de inmediato. Por fin este hogar recuperó su alegría. A mí me pone más contenta que vivan aquí cobija y monito. Estoy segura de que Elías nos iluminó desde el cielo para que vuelvas a casa, mi amor. El conejo de Sam ya tiene nombre. Se llama Pasita, como le digo de cariño a Paz. La madre de la criminal es capaz de entrar a mi recámara para encajarme un cuchillo. No, señora. Mi hija se equivocó, pero fue por amor, por proteger a una criatura inocente. Y no crea que voy a estar aquí de a gratis. Voy a encargarme de la cocina. Doña Lupita no se va de esta casa y se va a encargar de la cocina, así como le acaba de decir. Es una decisión que yo tomé porque esta es mi casa y asumo las consecuencias. Asume todas las consecuencias hasta las tuyas, por favor, porque en este instante tú dejas de ser el director general de la empresa. Esto no es una decisión que puede tomar con la mano en la cintura. Para eso existe una junta de consejo y ellos tienen que tomar la decisión. No te preocupes. Mañana mismo los convoco. Vas a perder el liderazgo de la empresa así como tú pretendes que yo lo pierda en mi propia casa. Me confunde, Esteban. No sé lo que pretende. No soy estúpida, yo sé que algo planea. Mantén la cabeza fría, hermana. Cuando las emociones suben, la inteligencia se va al suelo. Esteban no te va a amar nunca. Y aunque él nunca en su vida me corresponda, yo me voy a encargar de que sea para mí. Paz y Esteban, nunca van a volver a estar juntos. Quiero que ellas sufran. Quiero que se sientan miserable. No me vas a ganar, monito. Claro que sí, te voy a ganar. ¡No! ¡Gané, gané, gané! ¡No, no, no! ¡Gané, gané! Bueno, ya estuvo bien con el escándalo, ¿no? A callar o a dormir. Déjanos un ratito más, por favor. Me estoy divertiendo con monito. Ya te dije que no. No le pego horrible. Estoy harta de que estás mencionando a esa mujer. No has tenido razón. Esto es una prueba contundente de que Ginebra lastima a su hija. Algunos papás les pegan a sus chavacos cuando se portan mal o hacen berrinche. Yo a ti te daba tus buenos apes ahí en el campo. Pues a mí me parece súper fuerte esto. En esta época no se corrige a nadie así. Hasta los hijos pueden y yo confío plenamente en que usted dará justicia. Todos estos delincuentes deben pagar. Y yo quiero que Paz Roble tenga la pena máxima. Conmino a la señora Nicolitia, que tome asiento y se calle, por favor. Las sentencias las determino yo. La señora Paz Roble, mi exesposa aquí presente y yo somos los únicos culpables. Así es, señor juez. Fermín y yo obligamos a mi familia a esconder a Luna. Se llama Samara, dejen de inventarnos. Señor juez, ese argumento es una falacia. Los Roble lo único que pretenden es engañar a la justicia. A la señora Paz Roble le robaron a su bebé hace años y desde que perdió a la niña la veía en todos lados. De hecho, el agente Castro conoce de su caso. Sí, señor juez. Desde que le robaron a la señora Paz, a su hija ha estado buscándola. Está en actas. Disculpen, pero aquí no estamos debatiendo sobre las alucinaciones de la señorita Paz. Y hay evidencias, usted las tiene, de que tanto Paz como toda su familia conocían el rostro de mi sobrina. Mi hermana en persona les entregó pósters con la cara de Samara. Así es que es imposible que la señorita Paz Roble no la reconociera. ¿Y cómo se relaciona ese evento con esta? Yo visité a Fermín justo antes de que saliera de la cárcel y poco después vino a vivir a mi casa. Yo sé que suena mal, pero no puedo negar que tuvimos una hija. Pues sí, y nosotros nunca dejamos de buscar a nuestra hija, y entonces cuando encontramos a Luna decidimos protegerla y por eso la escondimos, señor juez. Sí, y bueno, mis hijos, mi mamá y yo no quisimos dejar sola a mi hermana en esto. No deje que le mientan, señor juez. Son unos criminales. ¿Cómo es posible que todos los integrantes de esta familia en una casa no reconocieran a Samara? Yo creí que era una niña sin hogar, sin familia. Yo quería ser la madre que ella no conocía. Señor juez, la ignorancia no es un delito. Cometieron un crimen, sí, pero mis clientes retuvieron a esa niña por no pasar por lo que pasaron hace años cuando les arrebataron a la propia. Procederé a hacer mi deliberación. Espero todas las evidencias para confirmar o negar lo dicho. Doy por terminada la audiencia. Paz, no te vas a salir con la tuya, ¿eh? Me voy a encargar de que pagues. Yo no hice nada malo, yo no soy culpable. Hermana, hermana. Yo, yo no quise negar lo nuestro. Por favor, no pienses mal de mí. Tranquila, no te preocupes. Quedamos que la defensa iba a ser así. Las cosas pasan. Ya tendremos tiempo para hablar. Mejor ve con tu familia. Nunca voy a olvidar todo lo que has hecho por nosotros, Esteban. Yo confío plenamente en nuestro amor. Por eso quiero ser bien sincero. Quiero... Creo que voy a intentar seducir a Ginebra. ¿Cómo? No entiendo por qué. Siento que es la única forma de acercarme de verdad. Yo no soporto la idea de que estés cerca de ella, Esteban. Esa mujer siente cosas por ti, tú le gustas. Paz, yo no sabía si decirte esto, pero no quiero que existan secretos entre nosotros. Yo no siento nada por Ginebra, te lo juro. Pero siento que es la única forma que tengo de poder ayudarte. Yo nunca te voy a soltar la mano. Yo te amo. Eso nunca lo dudes. Entonces, repítemelo. Lo quiero escuchar una y otra vez, por favor. Te amo. Te amo con todo mi corazón y te lo voy a repetir mil veces si es necesario todos los días de mi vida. Yo te amo. ¿Ya ves? Te dije que podías confiar en mí. Por favor, dime que todo lo que dijimos sirvió de algo. Pues, justo aquí tengo la respuesta. En mis manos tengo tu destino, Paz. ¿Nunca había estado en este lugar? Si estás cerrado es porque segurito que algo esconden en la casa a la que entré con Gorila, no sabes ni cosas que encontramos. Ábrete, sésamo. ¿Qué me dio miedo de estar aquí? Mejor ya vámonos. Mejor quédate aquí. Ahí me echas aguas. Mejor ya está. ¡Vamos! Especialmente. No. V. Órale, nunca había visto tantos billetes juntos. He tenido que mostrar una careta para ocultar mi vulnerabilidad, mis secretos, tú lo sabes. Sí, sí, lo de tu hija perdida. Pensé que no volvería a verla. Yo a ti te conocí desde que acabías aquí. Cuando eras un bebé frágil, dulce, tenía tanto miedo de hablar porque tú has sufrido demasiado, pero yo no puedo seguir ocultándolo, Ginebra. Tú eres mi hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!